Mire, nosotros siempre hemos estado atentos para que cualquiera de los semáforos principales, cuando se ha generado algún daño, haya agentes de tránsito en la regulación. Si bien es cierto que ya son un poco retirados del centro no se puede hacer, porque los agentes de tránsito están en accidentes, en regulación de las zonas y de las vías que más generan congestión y pueden generar accidentes, también es cierto que el daño de estos semáforos no se ha generado por descuido de la Secretaría de Movilidad. Muy por el contrario, se le exhorta a la comunidad a estar atentos, porque los daños se han generado por el hurto de las redes, del cableado que realizan desde el control hasta las luces, que están haciendo el control de la movilidad, o sea, lo de los semáforos.